Saga Tele Party Saga Tele Party Tú cada vez te vas Saga Tele Party Un poquito más Saga Tele Party Tú eres el amor Saga Tele Party Como el del Señor Saga Tele Party 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 Toda confusión Sáquete al Big Party Esa alucinación Sáquete al Big Party Tú cada vez te vas Sáquete al Big Party Un poquito más Sáquete al Big Party Entonces el amor Sáquete al Big Party Como el del Señor Sáquete al Big Party Sáquete al Big Party